El jaguar misterioso rey de la selva en las vastas y exuberantes selvas de América, existe un ser que encarna la fuerza, la elegancia y el misterio de la naturaleza salvaje, el jaguar. Conocido como el rey de la selva, este felino icónico ha sido venerado por siglos en las culturas indígenas y ha despertado la admiración de naturalistas y aventureros de todo el mundo. Prepárate para sumergirte, en el fascinante mundo del jaguar y descubrir los secretos de este majestuoso depredador. El poderoso depredador el jaguar, pantaraonca, es el felino más grande de América y uno de los carnívoros más impresionantes del reino animal. Con su cuerpo musculoso, su pelaje moteado y sus poderosas mandíbulas, el jaguar es un depredador supremo que se sitúa en la cima de la cadena alimentaria en su, hábitat natural. El habitante de la selva este felino magnífico se encuentra en una amplia variedad de hábitats, desde las selvas tropicales hasta los bosques subtropicales y las sabanas de América, desde el sur de Estados Unidos hasta Argentina. El jaguar prefiere los ambientes densos y húmedos, donde puede desplegar su agilidad y destreza para cazar y moverse sigilosamente entre la vegetación, el cazador nocturno a diferencia de otros grandes felinos, el jaguar es un cazador principalmente nocturno y crepuscular. Su excelente visión nocturna y su sigilo le permiten acechar a sus presas en la oscuridad de la noche, aprovechando la sorpresa y la velocidad para batirlas con precisión y eficacia. El vínculo con la cultura a lo largo de la historia, el jaguar ha ocupado un lugar destacado, en las mitologías y creencias de las culturas indígenas de América. Considerado un símbolo de poder, fuerza y protección, el jaguar ha sido reverenciado como un espíritu guardián de la selva y un mediador entre el mundo terrenal y el mundo espiritual. En peligro de extinción a pesar de su estatus como depredador tope y símbolo de la biodiversidad de América, el jaguar enfrenta graves amenazas en, la actualidad. La deforestación, la caza furtiva, la fragmentación del hábitat y los conflictos con humanos han reducido drásticamente las poblaciones de jaguares en muchas regiones, llevándolo a ser catalogado como una especie en peligro de extinción. La conservación del jaguar para proteger al jaguar y asegurar su supervivencia a largo plazo, se requiere un esfuerzo concertado de conservación en, múltiples niveles. Esto incluye la creación y protección de áreas naturales, corredores biológicos, programas de monitoreo y educación ambiental, así como la promoción de prácticas sostenibles en las comunidades locales. Habilidades destacadas del jaguar son, una agilidad y velocidad los jaguares son ágiles y rápidos, lo que les permite moverse con destreza en su entorno, especialmente en la selva, dos fuerzas son depredadores poderosos con una mandíbula muy fuerte, capaces de matar a sus presas con un solo golpe. Tres camuflajes su pelaje manchado les proporciona un excelente camuflaje en su hábitat natural, lo que les ayuda a acechar a sus presas con mayor efectividad. Cuatro nadadores expertos los jaguares son buenos nadadores y a menudo se los puede ver cazando en el agua, incluso presas como, caimanes. Cinco excelente visión y oído tienen sentidos agudos que les permiten detectar presas a distancia, lo que les da una ventaja en la caza. Seis capacidad de saltar los jaguares son capaces de saltar grandes distancias y alturas, lo que les ayuda en la caza y en la movilidad a través del dosel de la selva. Estas habilidades combinadas hacen del jaguar un depredador formidable en su ecosistema y, una especie importante para el equilibrio de los ecosistemas donde habita. Preservando el rey de la selva el destino del jaguar está entrelazado con el destino de los ecosistemas en los que habita. Como guardianes de la naturaleza, es nuestra responsabilidad proteger a este majestuoso felino y garantizar que continúe reinando en los bosques de América como un símbolo de la belleza y la diversidad, de la vida silvestre. El jaguar es un depredador tope en su hábitat natural y se encuentra en la cima de la cadena alimenticia en los ecosistemas donde habita. Algunas de las presas comunes del jaguar incluyen, 1. Venados, como ciervos, venados cola blanca y otras especias de venados que son presas comunes para el jaguar. 2. Pecaríes, los pecaríes, que son una especie de cerdo salvaje que, habita en América Latina, son una presa común para el jaguar. 3.